Sibonet 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 Al arrullo De la palma Pienso en ti Sibonet De mi sueño Si no Oyes la queja De mi mar Si volé, si no vienes, me moriré de amor Si volé, de mi sueño, te espero con ansia en mi calé Porque tú eres el dueño de mi amor, Sibonei Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda por entre el rudo maniguar No se pierda por entre el rudo maniguar No se pierda por entre el rudo maniguar